Música Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Bien, si hay algún hermano separado que esté aquí presente Es el momento para darle el micrófono Para que pregunte O si quiere debatir, vamos a debatir Si no quiere preguntar, dele la pregunta a otro Pero vamos a compartir, la idea es compartir la Palabra de Dios No como algunos dicen, que a mí me gusta pelear con el Evangelio No me gusta pelear Me gusta darle la oportunidad, que ellos pregunten, que compartan Y así podemos responder a las interrogantes ¿Usted es de otra religión? Del séptimo día Aquí tenemos un hermano adventista del séptimo día Ven Por favor Por favor Por favor, tienen que hacer silencio, por favor Para que puedan escuchar la pregunta Y puedan escuchar la contesta ¿Sí? Por favor Queridos hermanos, tenemos la dicha de tener en medio de nosotros a un hermano Que no es de la Iglesia Católica, es adventista El séptimo día Él viene a compartir con nosotros Con sencillez también Con humildad, con amor La Palabra de Dios Él viene a dar Este, alguna cita Y ustedes lo van a escuchar Para demostrar que su iglesia En la Iglesia de Cristo O hacer alguna pregunta No sé cómo va a ser Usted va a hacer alguna pregunta O quiere debatir conmigo ¿Cómo, cómo quiere? Hacer una pregunta O quiere un debate Dos preguntas Entonces lo vamos a escuchar Y vamos a responderle a la interrogante Que el hermano tenga Pero le agradecemos El silencio y el respeto El silencio porque si no, no nos entendemos Y el respeto Porque es un hermano Nuestro Solo Que se ha ido A una secta Y cree Que está bien donde se ha ido Y es necesario Aclararle Lo que él pregunta Su nombre Lo dice ahorita por el micrófono Ahorita lo dice por el micrófono Cómo se llama Y a qué iglesia pertenece Y si usted se considera pastor O no Bien, buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bien, bien Soy aventista del séptimo día ¿Ustedes son mis hermanos? Sí Porque lo importante Es que el amor nos une Y la leyón nos divide La pregunta es esta Señor Toro En una ocasión Usted habló Estaba dialogando Con un pastor evangélico Y él le preguntó a usted ¿Por qué Cristo No fue bautizado pequeño? Y el señor Toro Le contestó Porque no había Quien lo bautizara a Jesús Segundo Le contestó Porque Juan y Jesús Era un niño Por ende Era imposible Bautizar a Jesús La tercera fue Porque Cristo Jesús No tenía pecado La pregunta es esta ahora Señor Toro Cuando usted dio La respuesta Usted no mostró Texto bíblico Para probar El porqué Esta tercera contesta Usted puede mostrar Cuando usted dio Esta respuesta Usted no mostró Texto bíblico Para probar Su respuesta ¿Hay texto bíblico Para probar Su respuesta? Esa es la primera La segunda Usted estaba bien Porque usted es un teólogo Y conoce la teología Y es un apologista Yo lo felicito A este señor ¿Sabe por qué? Porque si hoy La iglesia Hoy está estudiando Digo Si hoy la iglesia Católica Hoy está estudiando La Biblia Es por este señor Yo he elegido Este señor Por eso Aleluya La otra pregunta La primera pregunta Es La segunda Ok, ok Muy bien Usted sabe bien Que la palabra Bautismo En hebreo Significa Baptismo O Baptiz Baptismo En hebreo En griego Es Baptimos O Basmo Y En latín Es Baptimos Que las tres Significan Sumergir Sumergir La iglesia Apostólica No parece Que haya Bautizado un bebé Tal vez un niño Un niño sí Porque los niños Piensan Actúan Caminan Hablan Exigen Pero un bebé No tiene razón Ni tiene tampoco Decisión Para decidir La pregunta Es esta Si el bautismo Significa Sumergir Sumergir ¿De dónde sacaron Ustedes Los niños Para bautizar Niños no Porque los niños Pueden bautizarse Los bebés Para bautizar Si no tienen Base bíblica Con mucho gusto La primera respuesta Está en San Lucas Capítulo 1 Versículo 40 En adelante Ahí está La primera respuesta Él me dice Él me dice Que donde Está el texto Bíblico Que Jesús No fue bautizado Cuando un niño Porque No existía Quien lo bautizara Juan tenía Seis meses De nacido Y no había Quien lo bautizara El texto Está en San Lucas 1 40 Y entró En casa El 39 En aquellos días Levantándose María Fue de prisa A la montaña A una ciudad De Judá Y entró En casa De Zacarías Y saludó A Elizabeth Y aconteció Que cuando Oyó Elizabeth La salutación De María La criatura Saltó en su vientre Y Elizabeth Fue llena Del Espíritu Santo Y exclamó Con gran voz Y dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito El fruto De tu vientre Aquí dice Que Isabel Estaba embarazada Cuando La Virgen María Fue a visitarla De modo que La Virgen María Estaba embarazada Ya Isabel Quedó llena Del Espíritu Santo Y el niño Saltó En el vientre El niño Era Juan El bautista Y se llama Bautista Porque era el que Comenzó a bautizar Por eso se le llamaba Bautista Y cuando La Virgen fue a visitar A su prima Santa Isabel Fue en el sexto Mes Tenía seis meses El niño De haber nacido Cuando Jesús Nació Era un bebé No podía Bautizar Agua Ahí el texto La segunda Él me dice Que si yo no sé Que bautismo Significa sumergirse Si lo sé Y entonces ¿Por qué No sumergimos? Porque el evangelio De San Marco Capítulo 1 Versículo 8 San Juan dice Que bautismo Ciertamente Es sumergirse Pero que Hay dos maneras De sumergirse Una Sumergirse En el agua Y ese era El bautismo De Juan Así lo hacía Juan Y otro No sumergirse En el agua Sino sumergirse En el Espíritu Santo Y así lo hacía Cristo Y el texto Y el texto Lo vamos a leer Porque él lo aclaró Muy bien Que en hebreo Era no sé cómo Y en griego No sé qué más Y en latín No sé qué más Pero que todos coincidían Que bautismo Significa sumergirse Entonces ¿Qué significa bautismo? Vamos a ver entonces ¿Por qué no nos sumergimos En el agua? Marco 1 8 Yo a la verdad Os he bautizado ¿Qué significa bautismo? Juan dice Yo los he sumergido Quiten la palabra bautismo ¿Dónde está la palabra bautismo? Hay que entender ¿Qué es? Sumergirse Yo a la verdad Los he sumergido Con agua Con agua En el agua Ahora vamos a ver Dónde nos va a sumergir Cristo Quiten la palabra bautismo Vamos a poner sumergirse Pero él Pero él Bautismo significa sumergirse Él lo va a sumergir Pero él Os va a sumergir Con Espíritu Santo Entonces Ahí está muy claro Ahí está muy claro Ahora Él me pregunta Y dice Pero ¿Y por qué bautizar? Él dice Que a los niños Sí se puede bautizar Bueno Antes de que el Padre Toro Les mostrara Que a los niños Se podían bautizar Ellos decían Los niños No se pueden bautizar Pero ahora Como el Padre Toro Les ha mostrado Que a los niños Sí se pueden bautizar Entonces ahora dice A los bebés No se puede bautizar Pero yo quiero mostrarle A ustedes Que Realmente La Biblia no dice ¿A qué edad? No No dice La única condición Para ser bautizado Es Haber nacido Está escrito En San Juan Capítulo 3 Versículo 3 En adelante La única condición No dice ¿Qué edad? Puede ser que usted tenga 100 años Puede ser que usted tenga 50 Puede ser que usted tenga 30 Puede ser que usted tenga 5 Puede ser que usted tenga 2 Puede ser que usted tenga 1 Puede ser que usted tenga 1 día de nacido La única condición Para usted nacer Del agua Y del espíritu Es que haya nacido Lo dijo el maestro Va Con la lupa Respondió Jesús Y le dijo Respondió Jesús Y le dijo De cierto De cierto te digo Deben creerlo Porque yo soy el camino La verdad y la vida Yo soy Dios Y ustedes lo tienen que creer Porque esto es cierto Dios no miente ¿Qué? Que el que no naciere De nuevo Ahí no dice ¿A qué edad? Ahí lo único que dice Que tiene que haber Nacido Para nacer de nuevo No necesita tener 15 años No necesita tener 80 años 100 años Para nacer de nuevo Lo único Es que haya nacido Y ustedes verán Que Jesucristo Se tomó la molestia Para decir que había Dos nacimientos Uno De la carne Y dice Lo que nace De la carne Es carne Y lo que nace Del espíritu Es espíritu Para mostrar Que él está hablando De dos nacimientos El primer nacimiento Es de la carne Un bebé Y el segundo nacimiento Es del espíritu Y no dice ¿A qué edad? Repita lo último Que leyó El que no naciere De nuevo Un niño ya nació Puede nacer de nuevo Siga No puede ver El reino de Dios Nicodemo le dijo ¿Cómo puede Un hombre nacer Siendo viejo? ¿Puede acaso Entrar por segunda vez En el vientre De su madre Y nacer? Nicodemo Sabía que era Nacer De nuevo Meterse en el vientre De la madre Y volver a nacer Ahí está hablando Claro que todo Que hubiese nacido De la madre Ya carnalmente Respondió Jesús De cierto De cierto te digo Que el que no naciere De agua Y del espíritu Aquí se llama bautismo Agua y espíritu ¿Por qué de agua y espíritu? Porque Juan comenzó A bautizar con agua Y Jesús viene a bautizar Con el espíritu Entonces aquí está mostrando Que es agua Y espíritu Y luego viene Y luego viene diciendo No puede entrar En el reino de Dios Explicación Lo que es nacido De la carne Un bebé Ya nació de la carne Carne es Carne es Es criatura de Dios Y lo que es nacido Del espíritu Puede nacer de nuevo Porque ya nació de la carne Puede nacer del espíritu Espíritu es Para ser espíritu Para poder tener La conexión con el espíritu Como lo hizo Juan el Bautista Que desde niño Ya podía tener La experiencia del espíritu Santo Entonces Yo simplemente Le respondo A su pregunta Que usted la crea O que no la crea Déjeme decirle Que eso No es lo que yo busco Lo que yo busco es Responder A su interrogante Para que el mundo entero Sepa por qué lo hacemos Y queda Que usted lo crea O no lo crea Y yo lo respeto Creo que ese contradice Es una parte Aunque tiene razón En parte Tiene razón Cuando ella habla Del bautismo del espíritu Tiene razón Claro Ahora bien Se me contradice Porque entonces El bautismo del espíritu El bautismo De Juan el Bautista Lo deja atrás El bautismo De arrepentimiento Él lo deja atrás En Juan el Bautista Sin embargo Cuando Cristo murió Que fue del amado El espíritu santo Que Pedro comenzó A predicar Y ellos se confundieron De espíritu Y ellos dijeron ¿Y qué haremos? Y dijo Pedro Arrepentido y convertido O sea que Pedro retoma Escuchen esto Pedro retoma El bautismo De Juan el Bautista O sea Sigue la secuencia De Juan el Bautista Y Pedro bautiza Y no fue del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Él tiene razón En paz Cuando dice Que es verdad Que es bautismo De arrepentimiento Un bautismo De imposición de manos Y del Espíritu Santo Él tiene razón ahí Pero ahí se me contradice Si alguien me dice Que pues yo no entiendo No soy capaz de entender Alguien que escuchó bien Que me diga Que es lo que quiso decir Dígamelo aquí Es que yo con él No le entiendo Hábleme más despacio Y no Porque es que no le capto Y no le puedo responder Usted Se me contradice ahí Porque Pedro Pedro Cuando fue del Amado Del Espíritu Santo Pedro comenzó A predicar el Evangelio Y los que estaban ahí Se confundieron de espíritu Se confundieron de espíritu Y dijeron a Pedro Pedro ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer Para ser santo? Y Pedro dijo Arrepentido y convertido Para que se ha borrado Vuestro pecado O sea que Pedro Retoma a Juan O sea el bautismo El bautismo De arrepentimiento No se queda en Juan Sino que sigue Con Pedro Después que fue del Amado Del Espíritu Santo Claro que va a tener Ok Ya te digo Ok Ahora si le entendí Este Usted Yo no se si le entendí mal O usted dijo que Este Se había confundido Del Espíritu Del Espíritu No dijo eso Fue Confundido No confundido Sino confundido Listo Si si es que le entendí mal Le entendí mal No se contradice No se contradice Porque El bautismo Si Para las personas Adultas Debe haber Un arrepentimiento Claro que si Y debe Ser Y es Para el perdón De los pecados Porque Si ustedes son capaces De recordar Que cuando el da la cita Es Hechos 2 38 Es Hechos 2 38 Está hablando Cuando comienzan A evangelizar Recuerden que Ellos no habían salido A evangelizar En el 2 Reciben el Espíritu Santo Reciben la fuerza Para comenzar a evangelizar Y cuando van a evangelizar Van a predicarle A los adultos No a los niños Y le van a decir A los adultos Tienen que arrepentirse Lo mismo que hace La Santa Madre Iglesia Católica Si viene un ateo Es adulto Y se va a bautizar Que tiene que hacer Arrepentirse Y tiene que decir Confesar sus pecados Y recibe el perdón De los pecados Con el bautismo El sacerdote no le va a dar La absolución Porque no ha recibido Todavía el sacramento Del bautismo Pero él Viene y confiesa Para sacar Y No le da la absolución Porque todavía no ha recibido El sacramento Pero si lo escucha Para que se libere Y con el bautismo Le perdona los pecados En vez de darle La absolución Pero eso es cuando Es adulto Cuando ellos estaban Comenzando a evangelizar No iban a evangelizar A los niños Porque tenían Primero que convencer Al papá Y a la mamá Porque ellos no conocían El evangelio Entonces El bautismo Sea el de Juan O sea El de Cristo Los dos Cuando llevan El arrepentimiento Si la persona Está adulta Porque luego Van a recibir El Espíritu Santo Entonces necesitan Tener el alma Limpia Pura Para recibir Ese Espíritu Santo Entonces En el Ahí en Hechos 2.38 Vamos a leerlo No se contradice Porque ahí habla Que el bautismo Es para los adultos Y también para los niños Que él Ahora sacó Una modalidad De decir Que hay niños Y esos niños Y esos niños Son diferentes A los bebés Que los bebés No son niños Bueno Esa es otra cosa Pero Aquí la Biblia Para no pelear en eso La Biblia dice pues Los enmarca todo Ni dice ni niños Ni bebés Dice Los hijos de ustedes Pedro les dijo Arrepentíos Y bautícese Cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para perdón De los pecados Queda claro Que le está hablando A los adultos ¿A cuáles adultos? Pues él comenzó A predicar Y encontró Un mundo pagano El evangelio Hasta ahora comenzó A extenderse Entonces tienen que Convertirse Y arrepentirse Para el perdón De los pecados Y luego Recibirán el Espíritu Santo Ponga cuidado Y recibiréis El don del Espíritu Santo Ahora Ese don del Espíritu Santo Es ¿Para quién? Para los adultos Que Habiéndose arrepentido Recibieron el perdón De los pecados Y ahora reciben El Espíritu Pero también Para los hijos De los adultos Que no tienen pecado Como ellos dicen Que los niños No tienen pecado Y que no tienen que arrepentirse Porque no tienen pecado Pero que son hijos de ellos Para ellos también es Entonces pone para dos Pongan cuidado Porque para vosotros Adultos No me corran Otra vez Porque para vosotros Los adultos Que tienen pecado Y tienen que arrepentirse Y confesar los pecados Y recibir el perdón De los pecados Porque para vosotros Es la promesa Y por eso Tienen que arrepentirse Ahora vamos a ver Si los hijos Tienen que arrepentirse Los niños Y para vuestros hijos Pero ahí no dice Que tienen que arrepentirse Es para los hijos Y ahí no dice Que sean niños De tal edad O bebé De tal edad Dice Para sus hijos Ahora Yo se lo aclaro a él No para que él lo crea No porque él no viene dispuesto a creer Él viene a hacer una pregunta Y a refutar al curatorio Y yo no le voy a responder Para que él crea Yo le voy a responder Para que él sepa Por qué lo hacemos Y para que el mundo sepa Por qué la Santa Madre Iglesia Católica Enseña esa doctrina Que no está en contra de la Biblia Que está sustentada en la Biblia Punto El que quiera creer lo cree El que no lo quiera creer No lo cree Porque ahí está Expuesta la palabra de Dios Trata de hablarme así Un pasito Digo Suave como me habló ahorita Para yo escucharlo Yo no he dicho Que los niños no hay que bautizarlos Yo dije a los bebés Yo no dije eso Yo dije Que los niños tienen razón Un niño camina Habla Puede decidir Pero un bebé no puede hacer eso Un bebé no puede arrepentirse Un bebé no se arrepiente Pero un niño sí lo hace Creo que me han entendido Una Escuchen por favor Escuchen por favor Escuchen Escuchen En la Biblia En la Biblia sí aparece Niños que se bautizaron Claro El que salió de Filipo Dice que en su casa Fue Pablo y le predicó La Biblia Y todos se bautizaron Y todos se bautizaron Había niños ahí Claro que sí Pero no había bebés Porque los bebés no tienen decisiones Tampoco se arrepienten Porque no hablan Esto es lógico Yo no estoy contra el bautismo de niños Ellos pueden bautizarse Mi iglesia bautiza niños Mi iglesia bautiza niños Y más como Los padres son cristianos Pero no bautizaron Porque el bebé no piensa Hermano Hermano gracias Silencio por favor Hermano Escuchenme algo En representación de ustedes De los católicos Estoy yo Si no yo no hubiese venido De Venezuela Claro, claro Yo tengo la respuesta Y sé dónde está Pero si ustedes no escuchan No podemos entendernos Yo tengo la respuesta Si no tuviera la respuesta Yo no los invito Tengo la cita bíblica Y ustedes lo ven Yo respeto al hermano Lo que a él le dijeron Que los bebés no son niños Yo lo respeto Yo lo respeto Pero Vuelvo y lo repito Si él Para no creer en la palabra Dice que los bebés no son niños Yo no puedo hacer nada No le voy a poner un revólver en el pecho No le voy a agarrar a golpes Solamente que cualquier persona En el mundo Que esté escuchando Y tenga uso de razón Se da cuenta Que él Está diciendo una barbaridad Que los bebés no son niños Muy bien Vamos a otros hermanos Porque tenemos otros Que están haciendo problemas Gracias hermano Un aplauso Para el hermano Silencio por favor Buenas noches para todos El señor les bendiga Cada uno de los presentes acá Esperando que ustedes no salgan de aquí Como mismo entraron Que salgan de aquí Con lo que él dijo Inventido del Espíritu Santo Dicho sea de paso Soy bajo de estatura ¿Puedo subirme arriba? ¿O me quedo aquí? ¿Me subo arriba? ¿Aquí? Ok Estaba Sentado Yo trabajo con mi patrón Sobre trabajo mecánica Trabajo con mi patrón Y está por ahí Me invitó Nosotros vivimos allá Debatiendo en el taller ¿Me escuchan? ¿Me está escuchando? Estamos siempre Vivimos debatiendo En el taller Yo soy adventista Él es mi patrón Lo respeto Solamente Lo que tiene que ver Religioso No ataco iglesia Yo ataco doctrina Nunca lo ataco A ninguno de ustedes Mi nombre es Alcedo Adames Soy adventista Del séptimo día De todo me gustó El sermón Me gustó Porque enfocaste todo En el Espíritu Santo Lo vi por los sacerdotes Los hermanos Tienen un reto Y es de predicar La palabra de Dios No se queden sentados Hay que predicar Porque hay mucha gente En drogadicción En juca En cigarrillo Y hay que predicar Pero tenemos que tener El don del Espíritu Santo ¿De acuerdo? ¿Está bien ahí? ¿Aplaudan ahora? La iglesia dice La iglesia católica Santa María Madre de Dios La iglesia textualmente En la Santa Eucaristía En su reunión Dice Santa María Madre de Dios ¿Sí o no? ¿Lo dicen ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Nosotros decimos No hay evidencia bíblica Ni teológica Ni histórica De ninguna manera Que pueda comprobar Que María Es la madre de Dios No hay Silencio por favor Señores Escuchen Ya el padre Luis Ha dicho Que Si ustedes comentan Que el que va a comentar Es él Así que Escuchemos por favor Quien me va a contestar El auditor No se desesperen Voy y repito Usted no va a contestar Teológicamente Teológicamente Bíblicamente hablando Hay No hay evidencia Que me compruebe a mí Que María Es la madre de Dios Explico el porqué Si María Es la madre de Dios Podemos decir Que Dios He creado Si o no Si Dios Sale de María Dios Entonces Es un ser creado Es un ser como Creado Dios Existe Desde la fundación Del mundo Dios no puede nacer De María Si tú me dices a mí Que Jesús Hombre Encarnado Sale de María Te entiendo Lo comprendo Pero Dios Que es soberano Que antes de María Antes de María Que es sobre todo El universo Que está en el trono De Dios No puede ser La madre No puede ser María La madre de Dios A Dios nadie lo vio jamás Dice el texto Nadie lo vio jamás Entonces Entonces Usted me va a comprobar Bíblicamente hablando Que María Es la madre El texto bíblico La otra parte Son dos La otra parte La otra parte Está En la Biblia Cuando usted dice Que el joven Que el ladrón En la cruz Dios le prometió Te prometo Que desde hoy mismo Estará conmigo ¿Dónde? En el paraíso En Juan 20 17 Jesús mismo Cuando las mujeres Van a tocarlo Él le dice No me toquen Porque todavía No he subido A mi padre Si Jesús dice Que no lo toquen Porque no ha subido A su padre El ladrón No subió ese mismo día Con Jesús a la cruz No subió Porque dice No me toquen Porque todavía No he subido A mi padre Después que Jesús Resucita Están los discípulos Reunidos Y ahí entran Los discípulos Y los saluda Con la paz de Dios Eso me queda Dicho a mi Que Jesús Ese mismo día No fue al cielo En Hechos Capítulo 1 Versículo 9 Y versículo 10 Habían dos varones Que estaban mirando Al cielo Y se pararon Dos ángeles Al lado de él Y dijeron Varones Galileo ¿Qué estáis mirando? Ese mismo Jesús Que ha sido llevado De vosotros Al cielo Estamos citando No Mateo No Marco No Lucas Ni Juan Estamos citando El libro de Hechos Los apóstoles Usted y yo sabemos Qué tiempo pasó Cuántos años pasaron De Mateo Al libro de Hechos Los apóstoles No hay una evidencia Que me diga Pasaron tantos años De Mateo A Hechos Los apóstoles No hay una cronología Bíblica Que me diga Pasaron 5 años 10 años 15 años Después que Jesús murió Y resucitó Duró 40 días Aquí en la tierra Entonces No me puede comprobar a mí Que ese mismo día El ladrón a la cruz Subió con Jesús al cielo Porque ni él mismo Subió al cielo Él no subió No me toquen Porque todavía no he subido a mi padre ¿Qué está diciendo hoy? ¿Estaba dónde? ¿En la tierra sí o no? ¿Qué dice el texto? Te prometo que estará Que desde hoy mismo Estará conmigo en el paraíso El texto Está mal interpretado Está sacado de contexto Porque la Biblia no se equivoca La Biblia es su propio qué? Su propio intérprete La Biblia se interpreta Ella misma Así que Usted me va a comprobar Un texto Que me diga a mí Que María Es la madre de Dios Me va a comprobar Y me va a comprobar Bíblicamente hablando Que ese mismo día El ladrón subió con Jesús Al cielo Donde la Biblia no lo registra La Biblia Se interpreta Por sí misma O se explica Por sí misma Digo el hermano La Biblia es su propio intérprete El pez muere Por su propia boca No se retracta No se retracta de eso No se retracta de eso Sigue afirmando Que la Biblia Ella misma ¿Sí? Bueno, esto es lo que Agarra su Biblia Agarra su Biblia No, no, no Yo quiero que sea usted No, yo quiero que sea usted No, no Vamos a pelear No vamos a pelear Antes de leérselo Antes de leérselo A mí me da dolor A mí me dice que yo peleo Con los hermanos separados Yo no estoy peleando con él Déjalo No, no, no Aquí está la Reina Valera Es la Reina Valera La misma Mire, a mí me da dolor Mire como le tapa la boca A los que dicen que yo peleo Con los hermanos separados Mire, así se le tapa A las pruebas Me remito Estas son las pruebas Yo no peleo con ellos ¿Por qué calumnian? ¿Por qué mienten? ¿Me ven peleando con él? ¿Ve? No Yo no estoy No, no No, es que A ver Entonces yo no estoy Llama, llama Disculpa un momentico Disculpa un momentico Llama, llama un momentico Yo no he dicho eso Yo no estoy diciendo eso Hermano Yo no estoy diciendo Yo no estoy diciendo eso Usted no me está escuchando Usted no me entiende bien tampoco Póngame cuidado Yo lo que estoy diciendo Que hay gente Hay gente No usted Católicos No usted Gente católica Que dicen Que yo peleo Con los hermanos separados Y que por eso No le gusta Como yo predico Pero mire Yo no estoy peleando Ni él tampoco Lo ven o no lo ven Así se le tapa La boca A los mentirosos No usted A los mentirosos católicos A los mentirosos católicos Que dicen Que yo peleo Con los protestantes Yo no peleo Yo lo que hago es Aclararle las dudas Como lo voy a hacer con él ¿Me captan la idea? Y me da dolor con usted Cuando usted dijo Que no podía María Ser madre de Dios Porque al decir Que María Es madre de Dios Estamos afirmando Que a Dios Lo creó alguien ¿Qué fue lo que dijo? Dime otra vez Porque a mí me olvidó No, no Es que se me olvidó Dime ¿Qué fue lo que dijo? Que María no puede ser madre de Dios ¿Por qué? Solamente dime por qué Pero no se me cae Venga Venga María No puede ser madre de Dios Porque Dios No es creado Dios existe desde el principio Es que yo No me acordaba Y él lo dijo exactamente María Míreme María No puede ser Madre de Dios Porque Dios No puede ser Creado ¿Eso sí? Ok Ahí es donde a mí Me dan ganas de llorar Como lo engañaron a él Porque a él le dijeron Que una mamá Creaba No engendraba Creaba Al hijo Hay una confusión Entre crear Y engendrar La madre engendra Más no crea Más no crea A él le enseñaron Una de ustedes Una de ustedes ha creado A su hijo Madre es la que engendra Y a mí me da dolor Que lo engañen ¿Por qué lo engañan? ¿Por qué le dijeron Que Dios No María no podía ser Madre de Dios Porque Dios No puede ser creado Diciéndole que una madre Es la que crea ¿Por qué no le enseñaron La verdad? Que María es madre de Dios Porque lo engendró No porque lo creó Ya Dios existía Desde antes De la creación del mundo Ahora 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 Ya va Ahora Voy a explicarle Que la Biblia Ella misma Se explica Ella misma Se explica Voy con la Biblia No Primero No voy con la Biblia Ya va Está bien Está bien Se lo voy a explicar Él me dice Que bíblicamente Yo Luis Eduardo Jaime Storo Sacerdote de Dios Altísimo No tengo Fundamentos bíblicos Para decir Que María es madre De Dios Y yo le digo Que si los tengo A ver ¿Se acuerda Que le dije Que el pez moría Por su propia boca? La Biblia Se interpreta Ella misma ¿Lo dijo él? Va Léame por favor San Luca Capítulo 1 Versículo 45 San Luca 1 45 Si quiere Búsquelo San Luca 1 45 San Luca 1 45 La Biblia Se explica Ella misma ¿Ya lo tiene? Ahora lo escuchamos Ven Y bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Pregunto ¿A quién le están diciendo Bienaventurada? A María Ya va Ya va Ya va Silencio por favor Ya va Ya va Vamos Vamos Silencio por favor Vamos Ah Ya dio Segunda pregunta Bienaventurada Porque creyó Lo que le ha dicho El Señor ¿Quién es el Señor? Dios Listo Listo A ver Arrime un poquito Para acá Arrime un poquito Para acá Arrime un poquito Para acá Un poquito Para acá A ver Oigan Oigan Que la Biblia Se explica Ella misma ¿Quién es el Señor? Dios 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 Ahora léame El versículo 43 ¿De quién es Madre María? Vamos a ver Ya va Ya va No me empujen Ya va ¿Por qué se me concede Esto a mí? ¿Por qué se me concede Esto a mí? Que la madre de mi Señor ¿Quién es el Señor? Dios Ya va Usted me corre Mujer Escúchenme algo Escúchenme algo Silencio por favor Si ustedes No Si ustedes no leen Con detenimiento Y leen a la carrera Como me está leyendo ella No van a entender Nunca la Biblia Es un error Y no lo puedo permitir La Biblia No se lee a la carrera No es un libro cualquiera Es palabra de Dios Va Escuchen Me puede decir otra vez Que se me olvidó ¿Quién es el Señor? Dios Ahora va Va Escuchen Escuchen A ver A ver ¿Por qué se me concede Dios? Dios Es el Señor Y si Jesús es el Señor María Por eso le dije El pez muere por su boca Si dice él Que la Biblia se explica Por sí mismo La Biblia nos explica ¿Quién es el Señor? El Señor es Dios ¿Dónde lo dice? Lo dice Lo dice En Juan 20 28 Dios Es el Señor Y el Señor Es Dios Y María Es madre del Señor Es Dios ¿Cuándo lo dice? Juan 20 28 Vamos a escucharlo Entonces Tomás Respondió Y le dijo Y le dijo Señor Mío Y Dios Mío ¿A quién se lo dijo? A Jesús Le dijo que él era Señor O sea que él era Dios Y María Es madre De Jesús Que es Señor O sea que es Dios Ahora Lo dice la Biblia Y yo se lo explico No para que usted lo crea No, no Yo no lo voy a explicar Para que usted lo crea Yo se lo explico Para que él sepa Por qué nosotros decimos Santa María Madre de Dios Y para que los católicos Y los que no son católicos Que estén escuchando Sepan por qué La Santa Madre Iglesia Católica Tiene una doctrina Sustentada 100% En la palabra de Dios Ahora Hagan silencio Porque lo vamos a escuchar a él El sabio sabe Hablar Y el sabio sabe Escuchar Las normas del buen oyente Y las normas del buen hablante Las normas del buen oyente Oír a la persona que habla No se les olvide Esa norma Oír a la persona que habla Prestar atención A ver Él no me ha dicho Específicamente Textualmente Que María Es la Madre de Dios Espérate Espérate Tranquilo No se desesperen Tranquilo Yo estaba calladito aquí Escuchándolo a él Ahora escúchame ustedes a mí Ya puedo Ese orden parlamentario Textualmente Palpable Usted no me ha explicado a mí Que María Es la Madre de Dios Para los judíos Para los judíos Jesús Era el Señor Para los judíos Siempre que se Que se Mencionaba En el pueblo judío A María La Madre de qué De quién De el Señor Los judíos Entendían que Jesús Era qué cosa El Señor Jesús Es triuno Dios Es triuno El Espíritu Santo Es triuno Entonces Entonces La gloria de Dios Del Padre La gloria de Dios Del Padre Estaba vedada En El humano El Hijo Encarnado Ahora Otra cosa más difícil Todavía Otra cosa más difícil Todavía Jesús Existía Antes de que Saliera Antes de que Jesús viniera A salir Antes de que Viniera a encarnarse Donde Donde En María Si tú analizas El texto El texto Te está diciendo A ti Que Jesús Existía Antes que María Jesús existe Desde el principio Dios existe Desde el principio La gloria del Padre No puede No puede estar No puede habitar En esta tierra Porque la gloria De Dios Es tan grande Que esta tierra Se hunde Porque está llena De pecado Entonces María Fue creada ¿Por quién? Por Dios María Fue creada ¿Por quién? Por el Hijo Entonces María En un contexto Teológico No puede No puede ser La madre de Dios Porque Dios Es tan grande Es tan fuerte La presencia de Dios Hunde esta tierra Entonces Cuando la Biblia dice La madre de mi Señor No está diciendo Que María Es la madre de Dios Está diciendo La madre de quién De Jesús Porque en un contexto Cultural Religioso Judío Está diciendo Que Jesús ¿Es qué cosa? El Señor El Señor Porque Jesús Vino a esta tierra Con una misión ¿Una misión de quién? Del Padre El Padre Está en el trono Es más profundo todavía Mientras Jesús Viene y se encarna En María Para venir a esta tierra El Padre Está en el cielo ¿Están entendiendo esa parte? ¿El Padre está dónde? En el cielo El Padre Está en su trono Y la gloria de Dios Está vedada En el Hijo No No, no, no Espérate, espérate Atención Yo creo que Yo creo que se está La otra pregunta Con la misma pregunta Ya la otra pregunta Vamos para la otra Vamos para la otra Escúchame, escúchame Atención Escúchame, por favor Sí Ya él explicó perfectamente Y con mucha claridad Sí O sea, si tú vuelves No, no, no Él no ha explicado nada Sí Él no ha explicado nada Entonces Él no ha explicado nada Hay otras preguntas No, no, no Vamos para la otra pregunta Si te quiere Eh, ya Miren hermano Escúchame Hermano, miren Hermano Escúchame hermanito Mira Ya Miren hermano Escúchame esto Silencio, por favor Hermano, miren Escúchame esto Usted va a hacer Usted hace una pregunta Y yo tengo el deber De responderla Usted no tiene la obligación De creerlo Porque usted es adventista Usted es adventista Y usted no tiene la obligación De creerlo Pero yo tengo la obligación De responderle Y yo ya le respondí Que usted esté de acuerdo O que no esté de acuerdo Eso ya es cosa suya ¿Verdad? Pero yo ya le respondí Ahora Voy a terminar Porque Como quedó un poquito Inconforme Yo voy a tratar De mostrarle Un poquito más Para ver si puede Medio entender Colosenses 2.9 Colosenses 2.9 Dice Que en Jesús En la carne En la carne de Jesús ¿Qué fue lo que parió María? La carne de Jesús ¿Verdad? En el cuerpo de Cristo Lo parió María ¿Verdad? Y dice la Biblia Que en ese cuerpo Está toda la divinidad O sea que María parió Ese cuerpo Y en ese cuerpo Estaba Toda la divinidad Y si en ese cuerpo Estaba toda la divinidad María parió a Dios ¿Verdad? Porque en él En él Habita Corporalmente Corporalmente El cuerpo que parió María Cuando parió a ese niño En ese cuerpo ¿A quién estaba pariendo? Toda La plenitud De la Deidad Toda La plenitud De la Deidad Listo Que él no lo crea Mis respetos Porque no hay peor sordo Que el que no quiere oír Y no hay peor ciego Que el que no quiere ver Y él es capaz De negar Delante de las cámaras Que yo se lo explique Eso significa Tiene los ojos vendados Se le respeta Pero la segunda Yo quisiera hacerle una pregunta Si usted me responde ¿Jesús es Dios? Claro que sí No hay duda Perfecto Ya Jesús es Dios Segundo Ya va Un momentico Ya va Segundo Ya va ¿Jesús es Dios? Claro que sí ¿María parió a Jesús? Sí Está bien Está bien Ya listo Ya 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 No se hable más Vamos al ladrón Vamos al ladrón Vamos al ladrón ¿Existe Dios? Es una pregunta tonta ¿Verdad? Claro que sí existe Si Dios existe ¿Dónde está? En el cielo ¿Aquí no está? Claro que sí Pero no ¿Y en la casa de nosotros No está? En todas partes Dios está en todas En todas partes Ajá Jesús es Dios Y está en todas En todas Y le dijo al ladrón Hoy mismo estará conmigo En el paraíso Estaba en todas partes Menos en el paraíso Menos en el paraíso Dios está en todas partes Menos en el paraíso No hay un lugar Donde no esté Dios Está en todas partes Bueno Ya le respondí a su pregunta Listo Que usted no la crea Que no la acepte Esa ya es cuestión suya Si le dan más preguntas Ya vamos a terminar Sí, otra pregunta por favor A ver Otra persona con otra pregunta Otra pregunta Gracias, gracias Yo le agradezco Le agradezco hermano Y démosle un aplauso al hermano Que ha venido a compartir con nosotros Gracias Queridos hermanos Silencio por favor Ustedes pueden captar Como Estos hermanos Le lavan el cerebro De una manera tal Que pueden hacer lo que él dice Y piensan que todo el mundo está equivocado Y que la gente no piensa ¿Sabe por qué? Porque ellos llevan 500 años Diciendo mentiras Y la gente le está creyendo Las mentiras Y cuando llega un sacerdote Que conoce la Biblia Y le dice que eso es mentira Y le comprueba con la Biblia A ellos les cuesta mucho Aceptarlo Porque ellos llevan Tanto tiempo Diciendo esas mentiras Que las llevan Enraizadas en su mente Y en su corazón Por eso hay que estudiar la Biblia Por eso hay que estudiar La apologética Eso es pelear Por amor a Dios Eso no es pelear Eso es evangelizar Otra pregunta ¿Es católico o es protestante? Buenas noches Yo soy el adventista El séptimo día Mi pregunta es Sabiendo que la Biblia Se escribió en aquel tiempo Sabiendo que la Biblia Se escribió en aquel tiempo Y entiendo que nada Como no debe Ni agregarsele Ni agregarsele Ni ponerle Ni quitarle nada En primera de Timoteo Capítulo 3 Verso 2 Si usted considera Poner una de su gente Que lo lea Para yo seguir Dijiste Timoteo Repite por favor Primera de Timoteo Lo tengo Capítulo 3 Ok Pero es necesario Que el obispo Sea irreprensible Sea irreprensible Marido De una sola mujer Sobrio Prudente Decoroso Hospedador Apto para enseñar Apto para enseñar Entonces Si en aquel tiempo El obispo Era un hombre casado De donde En que se apoya La iglesia hoy En que se apoya La iglesia hoy Para negarle Es decir Un sacramento Tan Un sacramento Tan Si Tan Tan comprometedor Como es el matrimonio A su A su santo A su santo Sobre Que Un sacramento Que en ocasiones Lo pone En ocasiones Lo pone hasta fallar Porque en ocasiones Se habla Que se falla Yo quiero En concreto Que usted me diga El texto bíblico Donde aparece Querido hermano San Pablo Habla San Pablo Habla Que existen Obispos Casados Eso es verdad Y ustedes Los adventistas Solamente Leen la cita Donde dice Que hay Obispos Casados Pero no Leen Donde dice Que hay Solteros Y la Biblia Habla De los dos Si yo pongo La lupa Solamente Donde hay Casados Yo digo Todos Tienen Que ser Casados Si yo pongo La lupa Donde dice Que hay Solteros Yo digo Todos Tienen Que ser Solteros Y si yo pongo La lupa Donde dice Que son Casados Y son Solteros Yo digo Pueden Existir Casados Y pueden Existir Solteros La Santa Madre Iglesia Católica Nos enseña Que pueden Existir Solteros Y Casados De donde Saca Que pueden Existir Solteros San Pablo Era uno De ellos Y en Primera De Corintio Capítulo 7 Versículo 7 En adelante San Pablo Nos va a mostrar Que hay Hombres Que sirven A Dios Que no se casan Y en el Versículo 32 Va a explicar Por qué motivo No se casan Escúchelo Quisiera Más bien Que todos Los hombres Fuesen Como yo San Pablo No era casado Era soltero Y quisiera Que todos Los hombres Fueran Como él Pero todavía No ha dicho Que él Es soltero Vamos a ver Pero cada uno Tiene su propio Don de Dios Aquí está hablando De que hay Varias maneras Uno de una manera Y otros De otra Pero es un don de Dios Casado o soltero Él tiene el don De estar soltero Ponga cuidado Uno A la verdad De un modo Y otro De otro Sencillo Lo estamos entendiendo todos Sigue Digo Digo Pues A los Solteros Aquí está la forma Solteros Y Pablo Era soltero Digo pues A los solteros Y a las viudas Que bueno Les fuera Quedarse Como yo Listo Aquí dice la Biblia Que Pablo dice Que es bueno Quedarse Soltero Pero ustedes Los adventistas Eso no lo leen Luego Viene la explicación En el versículo Treinta y dos Y en el versículo Treinta y dos Juega con el casado Y con el soltero Y dice ¿Por qué mejor Quedarse soltero? Versículo treinta y dos Quisiera Pues Que estuvieseis Sin congoja El soltero Tiene cuidado De las cosas Del señor De como Agradar al señor Pero el casado Tiene cuidado De las cosas Del mundo De como Agradar A su mujer Lo mismo Que le dije A su compañero Se lo digo A usted La iglesia Católica No No niega No La iglesia Católica No niega Que habían Obispos Casados Y la iglesia Católica En el oriente Los sacerdotes Se casan En el occidente No nos casamos Pero en la iglesia Hay dos opciones O casados O solteros A ustedes Esto no se lo enseñan Entonces ustedes Solamente miran Que el sacerdote Tiene que ser Casado Porque Pablo Dice que Tiene que ser casado Pero el mismo Pablo Que dice que Tiene que ser casado Dice que es mejor Que se quede Soltero Para servir a Dios Esto Esto se lo explico No para que usted Lo crea Sino para darle Una respuesta A su interrogante Por si alguna vez Usted quiere agarrar La Biblia Y leer Y ver Si es verdad O mentira Usted la lee Si alguna vez Decide creer En esto Lo cree Y si no lo decide Creer No importa Pero ya un sacerdote Del Dios Santísimo Con el corazón En la mano Se lo mostró Es decir Lo que yo entiendo Es Que no es que Que no es que La iglesia católica Se dice El que quiera Casarse Cásese Es que es una cosa Es una camisa de fuerza Que no se pueden casar Es lo que yo entiendo Entonces Es decir Lo que yo entiendo Hasta el momento Que no se pueden casar Le enseñaron mal Claro que si Le enseñaron mal La iglesia católica No enseña Que no nos podemos casar Yo soy sacerdote Del Dios Santísimo Yo ahorita me enamoro De cualquier mujer Que esté aquí Yo me puedo casar Claro Pero usted le enseñaron mal Y eso es lo que a mí Me duele Que lo engañen Hay sacerdotes Que se casan Yo me puedo casar Entonces digo Bueno Yo ya no quiero Trabajar más En el ministerio Ya le serví a Dios Como sacerdote Yo me quiero casar Le escribo una carta Al Papa Mire su identidad Yo ya trabajé Y ya me di cuenta Que yo de verdad Yo no quiero vivir Más como soltero Yo quiero casarme El Papa Manda a una otra Dice Se puede casar Y se casa Deja de ser sacerdote No Sigue siendo sacerdote Hasta la eternidad Pero El Papa le dice Pues bueno Está bien Como usted quiere Dedicarse a su mujer La iglesia doméstica Es muy importante Dedíquese A sus hijos Y a su esposa Y usted Solito Pues es bravo Usted qué Se acompaña ahí Y ahí tiene la familia Y la iglesia Enseña eso Pero eso a ustedes No se lo enseñan No cuenta bien Esa Esa es buena noticia Yo no Yo no sabía Que fuera así Gracias hermano Un aplauso para el hermano Hermanos Y esto es lo que yo quiero Que ustedes vean Hermano miren Yo quiero Me da lástima Porque a esos hermanos Les enseñaron mal Les enseñaron cosas Que no son Ahora ellos piensan Que le enseñaron bien Entonces el Padre Toro No pelea con ellos El Padre Toro Les muestra La doctrina De la Santa Madre Iglesia Católica Sustentada En la Palabra de Dios Eso no está mal Eso no es pecado Eso Cualquier obispo Debería aplaudirlo Cualquier sacerdote Debería aplaudirlo Y apoyarlo Cualquier católico Debería aplaudirlo Y apoyarlo Y yo me pregunto Y como es que hay obispo Que dicen que yo lo que hago Es pelear con los protestantes Y como es que hay sacerdote Que dicen que yo lo que hago Es pelear con los protestantes Y como es que hay católicos Que dicen que yo lo que hago Es pelear con los protestantes Créanme que tendrán Que entregarle cuentas a Dios Porque el trabajo Que yo hago Lo hago por amor a Dios Y por amor a los hermanos Separados Porque ellos eran católicos Y un día Los engañaron Y se lo llevaron a la secta Vendiendo Metiéndole gato por liebre Diciéndole que le tenía la verdad Y ellos creyeron Porque pensaban Que estaban en la verdad El celo apostólico Es Buscar Lo que dice Primera De Timoteo Capítulo 4 Perdón Capítulo 2 Versículo 4 Dice Que Dios quiere Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento Vamos a escuchar Primero De Timoteo 2 4 El cual quiere Que todos los hombres Sean salvos Si Dios quiere Que todos los hombres Sean salvos Usted y yo también Tenemos que querer Que todos los hombres Sean salvos Eso se llama Celo apostólico Pero no solamente Que sean salvos ¿Cómo van a alcanzar La salvación? Escuche Atención Paren la oreja Pongan la lupa Háganle zoom Y vengan Al conocimiento De la verdad O sea Vengan Significa Que no tienen La verdad Que hay gente En el mundo Que no conoce La verdad Y nosotros Tenemos que traerlo A que conozcan Eso es lo que yo hago Y lo hago Porque lo encuentro En la Biblia Y yo digo Pues si ese es El querer de Dios Y yo soy sacerdote De Dios Altísimo Yo tengo que complacerlo Yo tengo que buscar Que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad Y por eso Me desgasto Leyendo la Biblia Y por eso Me desgasto Leyendo la Biblia Protestante Y por eso Con amor Le doy la oportunidad A los hermanos Les doy el micrófono Los respeto Los escucho Les predico Ustedes como que Comieron perico ¿Verdad? Miren hermanos Yo no me quiero Deseccionar De República Dominicana Yo estoy muy emocionado Con República Dominicana Pero veo Que son un poquito Desordenados Que no son capaces De escuchar Ese hablar Es falta De educación Porque no nos podemos Entender Entonces yo Vengo de otro país Y tengo una imagen Tan bonita De ustedes Y me voy a llevar Al final Como una imagen De maleducados No puede ser Vamos a escuchar Además Yo quisiera Que la gente Yo sé que es un poquito tarde Pero aprovechemos Porque esto No lo miramos Todos los días Aproveche Aunque usted llegue Tarde a su casa Y duerma poco Esta noche Pero esto No lo miramos Todos los días Aprovechemos esto Porque a veces Hay tantas preguntas Por ahí Y tantas dudas Y lo grave El caso es Que nos quedamos Con las dudas Y con esa duda Nos vamos A una secta protestante Y esa duda La creemos Como verdad Eso es lo peligroso La última pregunta Santo Dios Estaba yo en la radio Y pedí a Dios Por este servicio De hoy Mi nombre es Andrés La Paz Soy el servidor de aquí Y mi servicio es Arreglar sillas Y bajar en este lugar Ese es mi servicio Así que predico Pero le doy la gloria A Dios por usted Padre Yo lo miro mucho a usted Y me gozo mucho con usted Dios a través de usted Me ha evangelizado mucho Y si me paro aquí Es porque tengo fuerza en Dios Y en usted Que vino a traer Este mensaje tan poderoso Este comportamiento De nosotros Me recuerda Porque yo lo miro a usted Usted trabaja mucho Con los hermanos separados Y cuando usted le dice a ellos La palabra de acuerdo A como Dios se lo inspira Hacemos lo mismo Donde quiera que ustedes Hacen lo mismo Aplaudimos Nos reímos Hacemos de todos Pero si nos vamos en espíritu Dígale Levanten la mano Todos los que traemos Biblio Y somos los que estamos Faltando de respeto a Dios Y a usted Y a reverendo Padre Que nos ha dicho Cállense No nos callamos Esa es nuestra forma Pero aunque me dieron la última Y ahora vengo yo a representar Los cristianos de sacramento Que soy yo Cristiano de sacramento De eucaristía De confesión De rosario Y de matrimonio Ahora vengo a representar Conmigo no Conmigo no Conmigo no Entonces Ese es Mi forma con Dios 50 años casados por la iglesia No tenemos hijos Y somos muy felices Me voy a aprovechar de Dios Y de usted ahora mismo Para que usted le haya respuesta A esta ¿Qué pasó aquí? 37 Dos preguntas le voy a hacer Muy importante Primero dice aquí Estamos en ese día El 37 Versículo 13 En adelante Cuando lo escuché A usted Comenzando Digo Entonces que el Padre El reverendo Padre Luis Toro Es protestante también Yo dije Porque usted En este texto bíblico Del 1 al 15 Ya más hablaba de Jehová Cuando Escúcheme Es mi expresión ¿Ok? Yo Oía mucho Una emisora católica Lo decía Como una confesión Radio misión cristiana Era lo que yo oí en Nueva York Un día en la cuaresma Soy mariano Creo en la intersección De María Santísima Y estaba hablando ellos Y comenzaron a hablar Más de la Virgen María Ahí yo apague La dimensión cristiana Dejé de oírla ¿Por qué? Porque hablaron más De la madre de Jesús Y yo no estoy de acuerdo Pueden hablar Todos lo que quieran Pero no lo apoyo Dice aquí Versículo 3 De Sequiel 37 Dice aquí Entonces me dijo Hijo de hombre ¿Podrán vivir estos huesos secos? Respondí Ya ve Tú lo sabes Aquí dice ya ve Aquí no dice Jehová Cuando yo lo que están hablando de Jehová Digo No son cristianos de sacramento Estoy de acuerdo Hábleme Y la última es Si pudiera ser al tiempo De las imágenes Por favor Querido hermano Siempre he aclarado Que estábamos leyendo La Biblia Reina Valera De los hermanos separados No estamos leyendo La Biblia Católica Yo le pido perdón a usted Porque usted Este Miró que Que decía Jehová Pero es que yo le estoy Predicando también A los protestantes Y los protestantes No me aceptan La Biblia Católica Entonces yo tengo que Predicarle con la Biblia Protestante Pero siempre digo De la Biblia Reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría Para decir Que eso no es correcto Y eso Lo sabemos los católicos No es correcto Pero que hago yo Yo tengo que Predicarle a ellos Entonces tengo que Leer de la Biblia De ellos Y si en la Biblia De ellos dice Jehová Pues entonces Ellos leen Jehová Pero nosotros sabemos Que no Jehová Que es Yahvé Y luego Hablarles de las imágenes Y con esto termino Decirle querido Gracias por su pregunta Decirle queridos hermanos Que Los hermanos separados Nos calumnian Y dicen que nosotros Somos idólatras Porque tenemos imágenes Entonces pareciera Que los únicos Que tienen imágenes Son los católicos Pero llegado a la realidad Examinando A conciencia Y en verdad Los católicos Tenemos imágenes Y los protestantes También tienen Imágenes Tanto los católicos Como los protestantes Tenemos Imágenes Si Y Los protestantes Por ejemplo Cuando viene un pastor Protestante Ponen una valla grande O una ¿Cómo es? Campar Campar Pancarta Una pancarta Grande allá Y dice Gran jornada De milagro Con el pastor Petroneilo Y ahí sale La imagen Del pastor Petroneilo ¿Y por qué lo hacen Si la Biblia Prohíbe las imágenes? Y ustedes van a ver Que la Biblia Presenta una imagen De Dios Una imagen De Dios San Marco Capítulo Uno Versículo Diez Creo que es Marco Uno Diez ¿Ustedes creen Que el Espíritu Santo Es Dios? Bueno Ustedes van a ver Que la Biblia Presenta En San Marco Uno Diez A ver si es San Marco Uno Diez Y luego Cuando subía Del agua Vio abrirse Los cielos Y al Espíritu Como Paloma Que descendía Sobre él No es una imagen El Espíritu Santo No es una paloma Es Espíritu Y porque la Biblia Lo presenta Con una imagen Una paloma Y no puede fallar Porque palabra de Dios Vino El Espíritu Santo Como una paloma Y se posó Sobre Jesús Que un protestante Me dijo Que una paloma No es una imagen Que está Una imagen Hablada Retratada Un retrato Hablado Del Espíritu Santo Que es Dios Y como va a ser Una imagen Del Espíritu Santo Si el Espíritu Santo No se puede ver Vaya reclámenle A Jesús Vaya reclámenle Porque él También es idólatra Entonces Jesucristo es idólatra Porque Jesucristo dijo Que el Espíritu Santo Venía en forma de paloma O no Fue San Juan ¿Quién? San Marco Perdón San Marco Dice que Venía el Espíritu Santo En forma de Paloma Ahí hay una imagen Y luego Todos tenemos Las imágenes Los protestantes Y los católicos Y Dios no prohíbe Las imágenes Dios lo único Que prohíbe Son los El Salmo 115 5 Que hablan Los protestantes Hablan Y parece Que fuera de imágenes Porque tienen ojo Para ver Y no ven Oídos Y no oyen Manos Y no agarran Piedos Y no caminan Nariz Y no huelen Boca Y no hablan Y que sean todos Igual como lo que lo hacen Y esta cita La toman los protestantes Escuchen Salmo 115 5 Tienen boca Más no hablan Las imágenes Tienen ojos Más no ven Las imágenes Orejas tienen Más no oyen Las imágenes Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Semejantes a ellos Son los que los hacen Entonces el protestante Le muestra esto al católico Y el católico dice Nah, guara Yo estaba en la oscuridad Acabo de ver la luz La Biblia dice Que no podemos tener imágenes Porque llegaremos a ser como ellos Pero resulta Que en el versículo Dos Tres Y cuatro Viene decir Que no hablan De las imágenes De otra cosa distinta Que también Tienen ojos Para ver y no oídos Y no oyen Pero que no son las imágenes Que son Vamos a ver De la misma Biblia Reina Valera Aunque le quitaran Me ayudan Vamos con Lupita Ayúdenme a ver ¿Por qué han de decir Las gentes ¿Dónde está ahora Su Dios? ¿A dónde está su Dios? Nuestro Dios Está en los cielos Todo lo que quiso Ha hecho Los ídolos Subrayenlo Otra vez Los ídolos Subrayenlo Otra vez Los ídolos Ahí no está hablando De las imágenes Está hablando De los ídolos Y ahí está La ignorancia Crónica De los protestantes Que confunden Ídolos Con imágenes ¿Y qué son los ídolos? Si no saben ¿Qué son los ídolos? En primera de crónica Capítulo 16 Versículo 26 Dice que es un ídolo Porque dijo La Biblia La Biblia Se responde con ella misma Primera de crónica 16 26 ¿Qué es un ídolo? Y usted verá Entonces Que la Biblia No prohíbe las imágenes Prohíbe los ídolos ¿Y qué son los ídolos? Algo distinto A las imágenes Va Primera de crónica 15 Perdón 16 26 Primera de crónica Aquí está la definición De ídolos Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Las imágenes No Otra vez Porque todos los dioses De los pueblos Son ídolos Y el Salmo 115 Que estaba hablando De los ídolos No de las imágenes Y los ídolos También Tienen oído para ver Y no ven También Tienen oído para ver Y no oyen También tienen pie Y no caminan Y ahí es donde ellos Se confunden ¿Y cuál es la diferencia Entre un ídolo Y una imagen? Que un ídolo Es Un dios Y una imagen No Aquí La cámara Para acá ¿Esto es un ídolo O una imagen? Una imagen ¿Cómo sabemos Que es una imagen? Porque ninguno De ustedes Católicos Cree que esto es Dios Solamente Los protestantes Creen que esto es Dios Los ídolos Son ellos Nosotros no Nosotros sabemos Que esto es una imagen Que si se cae Se parte Si le meto candela Se quema No son Dios Los protestantes Le están predicando Otro evangelio Otro Dios A la gente Y están gritando Que esta imagen es Dios Y la Biblia dice Y la Biblia dice No tendrá otro Dios ¿Por qué no hacen caso La Biblia? Para nosotros Hay un solo Dios Para los protestantes Hay muchos Dioses Entonces Nosotros podemos tener Imágenes Pero no podemos tener Otro Dios Terminamos Porque ya es hora De irnos Papá Dios Te doy gracias Por esta bella oportunidad Que nos ha permitido Compartir con estos hermanos Adventistas Con los hermanos Católicos Gracias por asistirnos Con la luz Y la inspiración De tu divino espíritu Haz que esta semilla Que se ha sembrado A través De la radio La voz de María La televisora Los canales de internet Haz que esta semilla Crezca Germina Y disfruta De vida eterna A que cada uno De nosotros Amemos cada día Más De tu iglesia La que tú fundaste Y te pedimos Para que los hermanos Separados Un día puedan ver Con claridad La doctrina Que tú dejaste Vuelvan a la iglesia Hay un solo rebaño Bajo un solo pastor Y a ti Dios Que quiere que todos los hombres Se salven Y lleguen al conocimiento De la verdad A ti sea la gloria El honor El poder La adoración Por los siglos De los siglos Amén El Señor Este con ustedes Con los espíritus La bendición Del Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe para siempre Amén